Te quiero y siento algo por ti, algo imposible Te tengo tan cerca de mi, irresistible Dejarme llevar por tu aroma, eso me encanta Que pongas tus ojos en mi, eso me mata Yo quiero mirarme en tus ojos, seré más que amigo Y cuando te miro en sus brazos, es un castigo Me siento más, no estoy seguro, ser correspondido Te quiero, quisiera decirte, despacio al oído Cuanto te quiero, cuanto me gustes, cuanto te deseo Mis labios me piden a gritos, sentir tu aliento Mis manos están temblorosas por tocar tu cuerpo Y me gustas tanto y tanto, mija Que día y noche pienso en ti Y puro enigma norteño ¡Hay otro! Cuanto te quiero, cuanto me gustes, cuanto te deseo Mis labios me piden a gritos, sentir tu aliento Mis manos están temblorosas por tocar tu cuerpo Pero solo fue un sueño